¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Deadly Stilnes. Hacía ya mucho, mucho, mucho tiempo que no me sentaba a grabar juegos porque ya sabéis los que seguís mi canal que he tenido problemas con el ordenador, de hecho el PC con el que estoy ahora mismo es nuevo, por fin me he podido permitir un ordenador nuevo y vamos a empezar otra vez a subir vídeos y muy prontito, muy prontito a hacer directos, ¿vale? Bien, este juego está gratis en Steam, lo está desarrollando una sola persona, pinta muy bien, es un juego centrado en, bueno, en shooters, ¿vale? Disparos en tercera persona y creo que también está en primera persona, lo tengo que comprobar, pero en tercera persona está y se trata de unos escenarios cerrados donde tenemos un número determinado de zombies como misión, o sea, de zombies para matar y ahí, esa es nuestra misión, matar a ese número de zombies. De momento hay tres mapas, uno con 30 zombies, otro con 50 y el tercero no me lo he conseguido pasar porque la verdad es que está bastante complicado, el juego está bastante bien optimizado, ¿vale? Porque yo la tarjeta gráfica que tengo es una 1050 Ti, que es una gama muy baja y la verdad es que me va muy fluido el juego. Bien, vamos a comenzar porque ya estoy ansioso. Vamos a ver si puedo, después de haber realizado todas las configuraciones del ordenador, me ha estado dando algunos problemas con el Sony Vegas y vamos a ver si puedo ya por fin editar y subir un vídeo en condiciones y volver ya a la senda de la grabación. Porque vamos, estoy ya, vamos, llevo ya como dos meses y medio, ¿eh? Bien, dos meses y medio, bien, vamos a centrarnos, vamos a coger a este, que está todo guapo ahí, todo chulo el de hecho, vamos a la de la siguiente, ahora lo que tenemos es para cambiar el arma, o sea, para elegir armas, solo hay dos armas, tenemos la SCAR y el AKM rifle, que supongo que será el Kravnikov. Bien, vamos a darle y elegimos mapa, el primero es este, es el más facilito y le damos a Start. Bien, llevo como dos meses y medio sin subir vídeos y es lo que he tardado en conseguir el ordenador, ¿vale? De hecho, todavía tengo muchas cosas que pagar del ordenador, ¿vale? Así que, poquito a poquito, vamos a ir avanzando. Como veis, todo este es el camino que tengo yo que seguir, este es mi personaje. Vamos a ver si lo podemos poner en... Hostia, mira, esto todavía no está ni traducido, ¿vale? Vale, ahora mismo, atrás, ¿vale? Atrás y no. Bien, este sistema de apuntado desde la cadera, hay algunas veces que es muy efectivo y otras veces que es una puta mierda. Entonces, tenemos que ir variando entre apuntar desde el hombro o desde la cadera, ¿vale? Bien, vamos a avanzar. Tenemos Headshot, ¿vale? Un solo tiro, como veis. Y la verdad es que va muy bien. Bien, vamos a ver, desde la cadera... Eh, quieto, parado. Oh, puta. Ahora, bien, la munición la podemos recoger del mapa. Nos la pone marcada, ¿veis? Y hay que... Vale. Y hay que estar muy atento a la munición porque yo estoy gastando aquí a lo loco. Y no, es muy bueno. Como veis, a la izquierda de la pantalla... ¡Eh! A la izquierda de la pantalla pone el número de zombies que tenemos que matar, ¿vale? Aquí son 30. Es una fase bastante sencillita. Hay algunos zombies que... Que... Bueno, todos los zombies corren, ¿vale? Pero hay algunos que son jodidamente rápidos, ¿eh? Como veis, aquí estoy apuntando. ¿Veis? Y hay algunas veces que desde el hombro... No... No da justo en el puntero. Mira, ¿veis? ¿Veis? No da en el puntero. Y sin embargo, con la cadera... Con la cadera es mucho más efectivo. No sé... Es random. O sea, todo esto es random, ¿vale? Hostia. Me quedan 105 balas, ¿eh? Pero aquí tengo más munición. ¡Quieto! ¡Bitch! Vale, creo que voy a recoger... Ahí hay más balas. Voy a recoger más balas porque aquí arriba me quedan enemigos. Ocho. Que me la pueden liar. Mira, allí balas. Aquí balas. Vale. Yo creo que ya con estas... Mira, aquí hay dos. Aquí dos... Dos cajas de balas. Yo creo que con estas de sobra. De todos modos, si me quedo sin balas... Puedo ir aquí atrás. A ver, puedo correr. Vale, con el shift se corre. Una de las cosas que no me gusta de este juego... Y creo que es la única... Bueno, aparte de la puntería random... Es que... No se puede cambiar los controles, ¿vale? Son controles predefinidos. Y no me hace nada de gracia. Eso ya lo sabéis. No me apareció este, coño. ¡Eh! Vale. Ahora... Se me ha quedado... Esto es la configuración que yo decía. Que se me ha apagado el... Bueno, se me ha desconectado... El teclado. ¿Vale? Bueno, pues nada. Pues vamos a ver... Vale. Un segundito que lo arreglo. Vale. Ya está solucionado. Y me he acojonado. Como veis, abajo a la derecha tengo mi vida. Me han quitado un poco de vida porque... Justo, justo, justo. Cuando he conectado... Bien. El teclado. Un zombie me ha visto. El hijo puta. Se ha venido para mí. Me ha pegado dos hostias. Pero vamos con la mano abierta. Bien. Este juego está muy guapo. Como veis, ahora cuando faltan tres... Cuando faltan tres... O bueno, yo supongo que serán tres el... Lo mínimo. Te aparecen ya marcados. ¿Vale? Los que te faltan. En toda la nuca. Mirad. Desde la cadera, ¿eh? Desde la cadera... Una puntería bastante buena. Sin embargo, hay otras veces que es random. Bueno... Y... Y nada. Y no... No de esto. No se le da bien. Bien. Vamos a ir al siguiente mapa. Que es una aldea. Vamos a cambiar... La ropa. Yo espero que el desarrollador del juego... Que es una sola persona, como ya he dicho antes... Le meta caña al juego. Porque está muy guapo, ¿vale? Antes cogí la SCAR, ¿no? Vamos a coger ahora... La... Acá. Y vamos a ir a la villa. En el próximo vídeo... Iremos al mapa este... Porque... Este mapa... La particularidad que tiene este mapa es que... Tiene boss. Aquí sí hay un boss. Y el boss es... Muy difícil. Tan difícil... O para mí es tan difícil... Que todavía no me lo he conseguido pasar. Y lo he intentado... Dos o tres veces, ¿vale? Bien. Chen... Hiacheng. Productor. Vale. A ver. Aquí podemos ver... Movimiento, sprint, ¿vale? Vale. La T es la linterna. Pica. Bueno. Firearm. Bueno. Aquí no hay... Ah, sí. Ah, no. No, no. Esto no es. Esto es cambiar... La perspectiva de la cámara, ¿vale? Si queremos un ángulo desde la izquierda o desde la derecha. Picape. Es coger. Melee. Ah, la V es Melee. Vale. Por... Vale. Esto... No se puede cambiar. Pero bien. Por lo menos sé que el cuerpo a cuerpo es la V. Que de hecho nunca lo he usado hasta que lo vaya a usar ahora. Aquí son 50 en vez de 30. Y esto viene muy bien. Porque aquí los zombies corren mucho y te revientan rápido, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado con las casas. Porque... Se ocultan muchos, ¿eh? La T era la linterna. Ah, vale. Bien, bien, bien. La linterna la tengo en el arma. Muy bien. Uno menos. Eh. Vale, vale. Me ha visto. Me ha visto. Me ha visto. Me ha visto. Vale, bien. Ocha, ocha. Puta. Cabruna, ¿cómo ha salido? Vale. Aquí no voy a gastar muchas balas. O voy a intentar no gastar muchas balas. Porque, eh... Aquí hay más zombies de la cuenta. Y ahora hay una cosa... Sí, ya he perdido. Como siempre tengo la cámara aquí abajo. Y esto... Y... En los gameplays... Pues... Me vais a ver muchas veces que miro hacia abajo. Que no... Que no cojo el ángulo de la cámara. Pues bien. Hay algunas casas... Donde el desván... Donde estoy yo ahora, ¿vale? Todas las casas tienen desván. Pues... Salta... Como una especie de... De alarma... Hacia los zombies... Y te empiezan a subir unos cuantos por aquí. Se escucha... Como corren... ¡Ey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Vale. Se escucha como corren... Y la verdad es que da bastante cague. Vale. He dicho que no iba a gastar muchas, ¿vale? Ya me estoy colando, ¿eh? De balas. Aquí hay más munición. Vamos a dar un rodeo por aquí. Porque por aquí siempre hay alguno. Vale. Por aquí no hay nada. Mira, mira, por ahí, mire. Vale. Este juego... Este juego... Si... Si fuese cooperativo... Y un mapa grande... Estaría muy guapo. Y si fuera... Y bueno, si fuese FVP... También estaría muy guapo, ¿vale? Ahí arriba hay munición. Quieto. Nada más. Hostia. Vale. Están bajando por aquí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no recargar. Mirá, 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 mirá. Puta. Cabrón. Cabrón. Puta. Me has matado. Dame. Tía. Me han reventado cosas finas. Cosas finas. Vamos. Ojos de puta. Ojos de puta. Jamás. Jamás he visto... Tres tíos en un... O sea, tres zombies en un desván. Y... He tenido la mala suerte... De que cuando he subido más de la cuenta... Me ha saltado la alarma de los zombies de abajo. Y han empezado a subir. Y ya... Me han cogido... Hay... Tías. Me han reventado, pero bien. Pero bueno. Vamos a hacerlo aquí ya... En plan Rambo. Vale. Si fallo menos, será mejor, ¿no? Uf. ¿Cómo suena esto? Vale. Ahora no ha saltado la alarma. ¿Por qué me están saliendo... Espera, allí hay más munición. ¿Por qué me están saliendo... Tantos zombies... O sea, tres zombies aquí arriba. Lo normal es uno, ¿eh? A ver, tampoco he hecho... Vale, no te quedas aquí atrapado. He jugado muy pocas veces a este juego. Mira, mira. Joder, puta. Joder, puta. Habéis visto lo que corren, ¿no? Corren una barbaridad. Aquí tiene que haber otro. Mira, mira. Joder, puta. Que vaya a reventar otra vez. ¿En serio? ¡Eh, eh! ¡Coño! ¡Puta! ¡Puedo ver, cabrón! ¡Ah! ¡Pero qué coño os pasa! ¿Pero qué coño os pasa a vosotros? ¿Qué os he hecho yo? ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Joder! La que me están dando es que me están reventando. ¡Puta madre, vamos! Mira que he jugado como cuatro o cinco veces este mapa. Es la primera vez que me están linchando tanto. Es que me están reventando, vamos. ¡Joder! ¿Qué pasa? Que como estoy grabando ahora os quería ser los chulos, ¿no? ¡Cago en vuestra puta madre! O sea, que me han dejado, vamos. Me han dejado tiritando. ¡Mira, mira, mira! ¿Escucháis? ¡Esta es la alarma! Venga, tu puta casa. O lo que sea. No te vayas a cerca. Asquerosa. Y todavía me quedan 31. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Me han matado dos veces en el mismo mapa. Soy lamentable. Soy jodidamente lamentable, vamos. Bueno, pues nada. A la tercera va la vencida. Ahora sí que voy a tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¡Su puta madre, tío! Yo no sé qué coño les ha pasado en estas partidas. Están encocaos, vamos. Es que está todo un drogado perdido. Van a hierro, ¿eh? Van a hierro, ¿eh? Van a piñón. Van súper rápido. Y yo no... Yo no sé si será por la ropa que oleré... Yo qué sé. Voy a ir con mucho cuidado, ¿eh? Hay otro aquí arriba, ¿eh? Ahí viene. Vale. Vale, voy a hacer un rodeo porque voy a cargar a los que están alrededor, ¿eh? A los que están alrededor me voy a cargar porque no... No quiero que... Que me jodan la vida como antes. Estoy escuchando a alguien por aquí, pero... No sé dónde coño está el zombie, ¿eh? Mira, aquí está. Menos mal que le he dado de suerte porque es que no he visto una puta mierda con el pino. Joder. Macho, vaya tela. Vale, aquí. Aquí hay... Aquí hay zombie. Mira, mira. Viene por detrás. Viene por detrás. Hijo de puta. Uf. Esa ha ido... Esa ha ido cerca, ¿eh? Esa ha ido cerca. Voy arriba a uno. No te caigas, ¿eh? ¿Que te has resbalado o qué? Espera. Voy a recargar porque 14 balas muy pocas. Mira, 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 mira. ¿Habéis visto? Estoy corriendo por la ventana. ¿Viene para acá o no? ¿Viene para acá o no? Vale, otro menos. Por ahí he venido. Vale, vamos a ir ya al interior de las casas. ¡Eh! ¡Puta! ¡Joder! ¡Puta! ¡Puta! ¡En la chorla! Vale. Aquí hay que pensárselo muy bien para recargar... ¡Eh! Para recargar, ¿eh? Hay que pensárselo muy bien para recargar. Hay que estar muy seguro de que no hay nadie alrededor ni te van a venir a perseguir porque es que se recarga muy lento. Se le estoy dando a largo. Se recarga muy lento y los zombies son muy rápidos. Y te la pueden liar parda. ¡Ah! 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 ¡Puta! Menos mal que lo he escuchado. Menos mal que lo he escuchado, ¿eh? Fuera. Vale. Me quedan 27. ¡Vale! Estoy cruciendo por allí uno pero está muy lejos. ¡Hostia! ¡Vale! ¡Uh! Estoy muy jodido de balas, ¿eh? Pero muy, muy jodido de balas. De munición. Aquí más vale que me den algo, ¿eh? ¿No está ya la registrado? Pues nada, vamos a la siguiente. ¡Vale! ¡Vale! Bien, fuera. Vale. Voy a entrar en esta a ver si... Aquí tiene que haber munición, ¿eh? Si es que no me atrevo. ¡Puto cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo puta, corre, corre! ¡Uf! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Veintisiete balas! ¡Veintisiete balas! ¡Doce! ¡Doce enemigos! ¡Veintisiete balas! ¡Doce enemigos! ¡Vale! ¡Veintiséis once! ¡Uf! ¡Ofu! ¡Ofu, ofu! ¡Ofu, ofu! Estoy... Estoy muy jodido, ¿eh? Estoy muy, muy jodido. Estoy muy jodido. ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre, cabrón! Vale, me he comido unas cuantas hostias, pero para ahorrar munición, ¿eh? Vale, fuera. Seis, nueve. Estoy jodido. Estoy jodido. Espera, voy a... ¡Joder, joder! ¡Ah! Me he quedado sin munición. ¡Ah, perro! Vale. Eh... Vale, son tres los que me quedan, ¿no? Voy a mirar en los... en los cuartillos hechos, ¿eh? Mira. Me quedan tres y ahí... ¡Uh, uh, uh! Los veo con mucho movimiento, ¿eh? Los veo con mucho movimiento. Estos van a venir para acá. Me van a reventar. Me van a matar. Me van a matar. Mira, mira. ¡Toma, puto! ¡Toma, en todos los huevos! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Como me vengan los dos esos... ¡Ay, munición, munición! ¡Munición, munición, munición, munición! ¡Vale, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Ahora qué? Ahora no sois tan chulos, ¿no? Venga, a ver, el siguiente. Vamos a ver, venga. ¡Venga! ¡Toma ya! Las he pasado muy canutas, ¿eh? Las he pasado muy jodidas. ¡Fuf! ¡Madre mía! Pues nada. Para el siguiente vídeo, el último mapa. Y ahí sí que no me lo voy a pasar porque hay un boss. Al boss lo reviento a balazos. Descargo toda la munición en el boss. Y yo no sé cómo coño se mata a ese tío. No, lo sé. Es que es una especie de fantasma ninja o algo así parecido. No sé. Algo muy raro. No sé. Un zombie samurai. Algo así parecido. Pero la verdad es que el juego está muy guapo. Está gratuito en Steam. No hace falta tener un superordenador. Porque, de hecho, con el ordenador antiguo ya jugaba y me iba muy bien. Y la verdad es que... Pinta de maravilla. Yo espero que le metan contenido, mapas nuevos, mapas más grandes, que sea cooperativo o... Bueno, y que también tenga su opción PvP. Porque imaginad un PvP en el que no solo tengas que enfrentarte a otros jugadores, sino a los zombies. Y aquí los zombies te revientan. Como ya habéis visto. Es que son muy rápidos. Y cuando salta la típica alarma esta de que tú estás en un sitio, se activan ciertos zombies y van a por ti... Eso puede ser la hostia. Pero la hostia... La verdad es que me gusta el juego. Me gusta. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.